A mí a veces estos temas que me dan en flojera, porque hay que estudiar tantas cosas para entenderlo, que yo digo, bueno, ¿qué derecho tengo yo a ocuparle la mente a la gente diciéndole que estudié tal cosa así? Eso tarda a comprenderse. El hecho de que el gobierno iraní, el Estado iraní, más allá del gobierno, es un sistema de instituciones teocráticas, me explico, basadas en el Islam, en la creencia, en la postura religiosa de los musulmanes, pero no de todos, sino del sector chiita, es decir, el sector radical, que son un 10% de los 1.200 millones de musulmanes en el mundo, pero que se posesionaron de Irak y desde el Irak, tienen una política de Estado basada en sus intereses religiosos. Ya un primer gran problema es por qué Irán es distinto, por ejemplo, a los islamistas suníes de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, o de todo el resto de los musulmanes. Bueno, eso tiene que ver con muchas cosas. Entonces, ¿a quién produjo esa gran actualidad? ¿Para los chiitas y para los clérigos, para los curas estos iraníes, de los musulmanes iraníes? Estados Unidos. ¿Pero cuándo? Ah, hay que ir a la historia. En 1930 y pico pusieron ahí a un Shad. Pero eso no es que cayó del cielo. El Shad es una figura que es como el zar de Rusia o el emperador, o esa figura de máxima autoridad que te viene históricamente dada por la historia de esa zona del mundo donde el Shad era, algo así, el escogido por Dios para gobernar. Muy bien. Y eso fue una obra de los ingleses que pusieron al Reza Shah, se llamaba, el rey que llega, el Shad Irán que llega, por puesto por los ingleses, eran la potencia dominante en esa zona, hasta la Segunda Guerra y Másacar, donde entonces ponen al hijo a suceder al Reza Shah, y es el mon. Mohamed Reza Pahlevi, el que entonces sigue en la dirección del Estado iraní. ¿Y qué era? Bueno, un Estado proyante, un Estado proimperial, un Estado absolutamente alineado con la política exterior de Estados Unidos. Ajá, pero ¿y qué más? Bueno, que en un momento determinado hace crisis ese gobierno, esa jefatura del Shad Irán en 1952, y había un gobierno, porque era una monarquía, que tenía entonces una pata constitucional, una pata de gobierno surgido de consenso político, y ponen a un tipo llamado Mossadegh. Mossadegh era un nacionalista, que se le ha ocurrido al señor Mossadegh nacionalizar el petróleo iraní, contra los intereses de la Anglo-Persia, la compañía norteamericana, que explotaba el enorme caudal petrolero de Irán. Y entonces decide la CIA sacar a carajazos a Mossadegh del poder. Este día empieza la historia, ya propiamente dicha, de Irán. Y ponen a Reza Pahlevi, el Shah de Irán, que cae, y hablando, fíjense, del final de la Segunda Guerra, que es el que luego, carajito, el tal Pahlevi este, llega hasta 1979, 40 años. Ajá, ¿y qué pasa en 49? Que echan una turbamulta, una impresionante insurrección popular, echa al Shah de Irán, siendo Estados Unidos potencia dominante, todavía en el área, en el camino de los Shah, el tal Reza Pahlevi. ¿Y a quién ponen? Ah, no pudieron poner nadie. Lo puso la gente, después de que fracasara el ejército, que le echaban tiros de tanques de guerra a las multitudes. Mataron miles y miles a cañonazos en las calles. E impusieron al señor Comey, que estaba en la calle. El Ayatola. El Ayatola Comey, que es el jefe indistutible de aquella insurrección, anti-yanqui. Y a los diez empezó el lío con los yanquis, que retomaron TRN, una improvisada operación, unos helicópteros ya en el sur de Gran Concarter. Esos helicópteros chocaron unos contra otros. No se sabe cómo fue ese disparate. Resultado, se radicalizó más aún aquello. Y ese lío viene de hace 40 años, mi amigo. 40 años. Sí, el Shah tuvo que venir para acá, y aquí se murió de cáncer. Muy pronto se murió. Mohamed Reza Pahlevi. Exacto. Se vino de Egipto, estuvo en el mundo. Vino, no, y vino a... Creo que se murió. En Estados Unidos, estuvo en Panamá, se estuvo dando vueltas por ahí. Era incómodo la figura del Shah. Pero, ¿a qué voy? Mi amigo, la historia actual de Irán tiene que ver con toda esa historia anterior. ¿O es que desapareció el tema de los intereses petroleros de Irán? No, no han desaparecido. Porque los yanquis sí que caen, pero de segundo a tercer violín. Porque lo importante sigue siendo que Irán por fin controla su petróleo, pero de nada le sirve a Estados Unidos tener influencia, porque tiene a su vez que, ¿cómo se llama? Sacarlos de la competencia internacional. Y a Irán le tienen congelados los pozos petroleros, no congelados de una nevera, que no los dejan producir petróleo, no les dejan recursos. Y aún así, por vía de contrabando de vaina, los iraníes sacan petróleo de acá. ¿Y dónde está Irán? Sancionado mil veces. Por eso es amigo de Rusia. Ahora muy sancionado. Y los tipos no se han quedado viendo. Ellos tienen su propio desarrollo. En materia aeronáutica, por ejemplo, los drones iraníes son de altísima calidad. Y entonces le mandan nubes, ¿cómo se llama? De drones importados a Rusia. Que están metiéndose ahora en lo de la guerra de Ucrania. Y tienen ustedes entonces una batalla de grandes capitales y de grandes intereses para tratar de sacar a Irán y no han podido. Porque Irán se abre paso. Vía China, vía Rusia, vía los otros países de petroleros, alguna partecita, vía Turquía. Ellos hacen y deshacen para no dejarse enterrar. Bueno, mire, se murió el Khomeini, sigue el Jaminéi, el sucesor de él, 20 años más, lleva el Jaminéi. Y aún sigue la dictadura de los clérigos. ¿Por qué empezaba diciendo que es un régimen repugnantemente reaccionario y totalitario? Porque es un régimen basado en la religión, basado en la primacía del clero chita este, de Marandrines chita. Y tiene una policía terrorífica que empagna todo el que se oponga. El último episodio es que ellos tienen una policía religiosa que cuida de que mira, Johanna, tú vas para esa segura al aparecer por ahí cualquiera. Porque aquí tienen que andar con el velo completo, el velo completo. Y la zona rural tiene que estar de arriba abajo, con el tal curca ese que es una vaina que le da una pantallita nada más para ver a la mujer. O sea, esa policía de la moral lleva a presa y apalea las calles a las mujeres que no llevan el bendito velo. Bueno, se alzaron las mujeres, tardaron 50 años en el SAC, pero se alzaron. Y entonces ahora, bueno, disminuyen la presión y pasan agachados, pero mientras tanto hay ya otros temas para seguir censurando a los tales chistas. Pero no crean ustedes que es que mejora la situación. No, aquello es una situación invivible, aquella dictadura de Pacotilla. y sin embargo, ahí están vivos. Porque en el sistema internacional ellos juegan sus propias piezas y conviene a China, conviene a Rusia, conviene a los ingleses a veces, conviene a los franceses que se meten allí también, porque todos ellos tienen que ver con la defensa del criterio de que Irán debe poder seguir desarrollando su energía nuclear. Y entonces Estados Unidos está en contra y los ingleses en contra. Y tratan de contener, porque si Irán le pone la mano a la tecnología de fabricación de bombas que a un que dice que ya la tiene, entonces se arma la de San Quintín. Los judíos son los más interesados que eso no ocurra, porque tienen un jurado los iraníes que harán desaparecer el Estado de Israel. Que mientras ellos tengan vida, Israel no puede tener vida y que los van a empainar y que si tienen poder nuclear, mandan al mar a los judíos. Pero en esas condiciones es una terrible contradicción de la política del Medio Oriente. ¿Cómo se explica ese video en el medio de ese contexto? No hay explicaciones sino grupos de presión e intereses a favor o en contra del desarrollo nuclear de Irán, los europeos tratando de chavay de los alemanes metiéndose por... Porque es que eso todo reproduce todos los viejos alineamientos, yo mío, de la primera a la segunda guerra. Esa es la historia del siglo XX que sigue proyectándose sobre el siglo XXI. Por no hablar de la historia mundial, Irán, mis amigos, es la cuna de buena parte de las raíces de Europa y del mundo. Eso es el imperio Seleucus, el imperio persa fue un imperio digamos de mil años de existencia en distintas formas. El Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo fue el que puso los Seleucidas y los propios Ptolomeos de Egipto eran otro general de Alejandro Magno el que puso esa dinastía de los últimos faraones, no los últimos, de dos siglos de faraones que siguieron allí a los famosos descendientes de los Ptolomeos que eran los ares pero los bichos estos no se llaman chicos y los faraones de Egipto. Bueno, esa historia mundial no se conoce ni se le puede exigir a nadie que la conozca. Uno hace algunas incursiones pero me dio entender algo y cuando cree que entendió la vaina no entendió nada porque es que sigue el mismo lío de 20, 30 siglos de marca sobre los problemas. Es como creer que lo de Venezuela es una cosa virgen y tal y que el problema es Chávez y Maduro. No, no, esta vaina viene maldita hace muchos años. Esto viene maldecido como dicen los maracuchos desde hace mucho tiempo y las historias de América son todas historias que reviven una y otra vez los viejos problemas no resueltos y el tema mexicano que va a ser de gran actualidad en los próximos una o dos décadas porque es ahora la décima potencia económica del mundo no deja de estar presente en lo de la política norteamericana. ¿Saben ustedes cuál es la prioridad de seguridad de los Estados Unidos? Según el señor para poner algo de actualidad el señor este Maccay el actual presidente de la Cámara de Representantes un trompista de última hora y en realidad representante de todo el partido republicano pero condicionado a que los 20 o 30 trompistas firmes le obligarán a determinadas políticas en el Congreso norteamericano para la planta y para todo eso bueno ese señor dice que la prioridad es la frontera sur el mismo tema de Trump ¿cuál es el tema de la frontera sur? que Estados Unidos se está desguañangando por el sur que viene una 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 ¿cómo se llama eso? se rompen las costuras del estado americano por la vía del extremo sur y el extremo oeste o sea por la vía California el estado este que nombraste ahora además de Texas de Oklahoma ¿cómo se llama? de Alabama Arizona Arizona Colorado Nuevo México California y Texas esa frontera sur va va está siendo el llegadero de no sé de un millón millón y medio dos millones de turistas nuestros que vienen para acá pero turistas turistas ganados turistas a pie turistas desarranados pero que sin embargo en las luchas intestinas en los partidos norteamericanos le dan derecho de llegada a las grandes ciudades lo que se llama la ciudad de refugio la ciudad de eso tiene un nombre santuario la ciudad de santuario que permite que entonces todos estos enguajes de las grandes mafias del tráfico humano amigos Estados Unidos es un hervidero de contradicciones y de antagonismo y los nuevos antagonismos deben tener mucho que ver con el gran desarrollo de México potencia emergente pero al propio tiempo como potencia sin estado porque es un estado fracasando es un estado que hace algo en medio de la delincuencia masiva y que se conecta con el sur de los Estados Unidos incapaz de contener esa avalancha humana que viene de los hambrientos del sur a tratar de pescar algo de comer algo acá en esta en esta en esta economía del reino bueno esos todos son problemas que no tienen solución ni explicación fácil de manera que llevar el hilo de estos de estos temas yo no dejo de agradecer permanentemente la preocupación de Johanna y su gran capacidad de trabajo para mantener este foro de opiniones pero como ustedes verán son opiniones que no es así que son oficiales de ningún gobierno y son ni siquiera de ellos somos bien pro yanquis y miren compañeros yo no sé si tengo más acuerdo con los rusos que con los yanquis o con los chinos que con los yanquis siendo bien pro yanquis pero esas tonterías que dicen a veces la gente usted es proputente que hay imbécil chico usted es proputente un carajo lo que pasa es que yo explico la cosa distinta a como la explican las agencias de chico chico